Buenos días, mi nombre es Sebastián Ortega y voy a hacer una presentación sobre Morfeo EasyWeb, una plataforma de MassApp software libre. Si alguien se queda, claro. Bueno, trabajo para la Universidad Politécnica de Madrid y tenemos una participación en la plataforma de software libre Morfeo que intenta unir esfuerzos para crear software libre en distintos campos. En primer lugar voy a hacer una pequeña introducción a los conceptos que hay detrás de... Uy... Perdón. En primer lugar voy a hacer una introducción a los conceptos que hay detrás de la plataforma. Después hablaremos del estado actual del proyecto y finalmente veremos algunas interioridades del proyecto. Bueno, una de las ideas fundamentales detrás del proyecto es la larga cola que ha sido citada en la charla anterior y que es un concepto introducido por Timo Rilley y forma parte, es una parte central de lo que se entiende la web 2.0, las comunidades y cómo funciona gran parte del comportamiento humano. Bueno, la larga cola hace referencia a aquellas distribuciones de un gran número de cosas en las que los mayores, por ejemplo, los primeros elementos en frecuencia son mucho mayores que el resto. Es decir, el ejemplo inicial era en productos como libros, en los que los bestsellers realmente no son en volumen los libros más vendidos por Amazon. Realmente venden mucho más de esos libros menos frecuentes. Porque los gustos de la gente se suelen distribuir utilizando estas funciones. Este también es uno de los principios que hay detrás del modelo del bazar. También es una parte integral de la cultura libre, del software libre. Eric Raymond en su libro La catedral y el bazar hablaba sobre modelos de desarrollo basados en la contribución de la gente que se distribuyen de esta forma. Y la idea es poder adquirir quizás menos contribuciones pero de más gente. Y poder aprovecharse de gente con menos conocimiento técnico pero mucha más cantidad de gente. Y a la larga eso va a poder producir mucha mayor contribución. La distribución de long tail tradicional tiene esta forma. Y por ejemplo, aplicado a las aplicaciones, las aplicaciones las podemos ordenar de mayor a menor especificidad en cuanto a cómo de estrecho son los requisitos. De esta forma, las primeras aplicaciones en esta distribución son las que mayor número de usuarios pueden aprovecharse de ellas y que su explotación comercial puede producir un mayor return of investment, un mayor retorno de beneficio. Sin embargo, esto lo que produce es que el desarrollo tradicional de software privativo solo permita que se creen esas aplicaciones y que no sean viables el resto de aplicaciones. Es decir, no es posible utilizar las técnicas de ingeniería de software tradicionales por el coste que llevan para la mayor parte de las posibles aplicaciones. Con lo cual, estas aplicaciones no pueden ser desarrolladas con estos modelos. Sin embargo, si pudiésemos reducir los costes o pudiésemos aprovecharnos de las contribuciones de una mayor cantidad de gente, es decir, con una menor barrera de entrada, muchas más aplicaciones serían posibles. En el mismo sentido, podemos pensar en organizar por grado de habilidad técnica a los posibles usuarios o miembros de una comunidad. Al principio de la distribución tendríamos a la posible base de desarrolladores, es decir, la gente con la suficiente capacidad técnica como para poder analizar las fuentes del kernel y enviar un parche o decidir que una característica de una aplicación puede ser mejorada o directamente se les ocurre que se pueda realizar esa contribución y son capaces de realizarla. Sin embargo, la mayor parte de los usuarios de una comunidad no van a poder realizar contribuciones de esta forma. Por lo tanto, se puede liberar una gran cantidad de potencial si se reduce esas barreras y, por ejemplo, proporcionando otro tipo de actividades, la mayor parte de la comunidad no va a poder desarrollar parches. Sin embargo, sí van a poder contribuir con traducciones o van a poder contribuir enviando informes de error o van a poder realizar otras cosas. El concepto pasa por reducir, no necesitar un nivel elevado de habilidad o ciertos conocimientos técnicos para poder realizar una contribución. Y de esa forma se podrá conseguir liberar mucho potencial que está en la comunidad, en el grupo de usuarios y que de otra forma no podría ser conseguido. Bueno, esto, como ya hemos dicho, tiene mucho impacto también en el modelo de desarrollo de las aplicaciones. Las aplicaciones web tradicionales son desarrolladas siguiendo el modelo de la catedral. Es decir, hay un grupo restringido de desarrolladores que trabaja en secreto o independientemente y de vez en cuando, o cada mucho tiempo, dependiendo, hace una release del software, dependiendo ya del modelo, si es software libre, liberarán también el código fuente, si no es software libre, liberarán solo la página web o la aplicación o lo que sea. Y realmente en este modelo hay una contribución de un personal muy específico y muy restringido. Este es el modelo tradicional del software privativo y también de algunos softwares libres o era el principio del movimiento de software libre. Por ejemplo, al principio el desarrollo del propio IMAX era un modelo de catedral. El otro modelo, el del bazar, consiste en que el desarrollo se haga en abierto. Es decir, todo el desarrollo es visible para la comunidad en todo momento, está abierto a la contribución y cada persona puede intentar enviar parches, comentar y realizar una contribución. No hay un proceso dirigido o por lo menos no tan restringido como el anterior. Y Eric Claymon tomó la metáfora del bazar, en el que hay un batiburrillo de tenderetes, puestos, la gente va de uno a otro, regatea y hay unas propiedades emergentes por las que las estructuras surgen por sí mismas. Bueno, pues este modelo es mucho más apropiado para las aplicaciones web basadas en MassApp o composicionales, que es realmente el tipo de aplicaciones en las que intenta cubrir el proyecto EasyWeb. Y bien, ¿exactamente qué es EasyWeb? Pues como bien dice esta transparencia, EasyWeb es una plataforma de MassApp que permite la composición de aplicaciones web a partir de gadgets. Muy bien. Again, ¿qué es un MassApp? Un MassApp es un recurso posiblemente basado en web, está entre paréntesis porque no es necesario, sin embargo ahora veremos que es muy conveniente, en el que estos recursos se combinan y los recursos son provenientes de distintas fuentes, como en un bazar en el que existe interacción de muchos actores. Entonces, realmente, en esta definición de MassApp caen muchos posibles sistemas y aplicaciones. Podemos distinguir tipos de MassApp dependiendo de cuál es el recurso, el tipo de recurso que combinamos. Por ejemplo, si estamos combinando fuentes de información, datos, realmente eso es un MassApp de datos, y un ejemplo típico, el más inspirador que viene a la cabeza cuando piensa uno en este tipo de MassApp es Yahoo Pipes. En Yahoo Pipes tienes una serie de fuentes de información, principalmente feeds de un tipo u otro, y puedes combinarlas, puedes filtrarlas, puedes hacer una serie de operaciones con ellas, y al final tienes otra fuente de información. Estás mezclando estos recursos y realmente consigues crear algo nuevo. Los recursos están en Internet y se puede crear una riqueza adicional de recursos. Una cosa interesante es que no es necesario ser programador para hacer un Yahoo Pipes. Es decir, la barrera de entrada a la creación de un MassApp de datos es mucho más baja que la barrera de entrada a tener que programar una aplicación que combine esos flujos para el fin que se quiera. Con lo cual, mucha más gente puede colaborar. Estamos llegando más lejos en esa larga cola. Y como decía Eric Claymon acerca de los bugs, si hay suficientes ojos, cualquier bug puede ser resuelto. Si hay suficientes personas trabajando en algo, las soluciones van a salir. El siguiente tipo de MassApp es cuando tenemos aplicaciones o trozos de aplicaciones y los combinamos a nivel de interfaz. Este es un nivel más elevado, es otro tipo de integración. Y finalmente podemos distinguir las MassApp de aplicaciones. En lo que estamos combinando, pequeñas aplicaciones. Un caso particular de esto es el MassApp de gadgets, que es el caso de EasyWeb. Ahora veremos lo que es un gadget. También se pueden distinguir los MassApps por el uso al que estén destinados. Por un lado estarían los MassApps de consumo. Están dirigidos a usuarios finales. Un caso típico de esto sería, por ejemplo, Google IG, que permite crear una página de inicio personalizada combinando gadgets de un repositorio. Muchos de ellos han sido contribuidos por una comunidad. Con lo cual realmente puedes construir tu aplicación página de inicio y ajustarla a tus necesidades. Estos MassApps pueden ser, el contenido puede ser generado por los usuarios o no. Por ejemplo, en Google IG al principio el contenido inicial no fue generado por los usuarios. Los primeros gadgets fueron generados por el propio Google. Al principio era un MassApp de consumo, pero no tenía contenido generado por el usuario. Al alcanzar cierta masa crítica empezaron a recibir contribuciones. Luego también existen los Business MassApps. Que es este concepto llevado a la empresa. Es decir, son típicamente herramientas mucho más caras o directamente de pago. Muchas gracias. Y están más centradas en poder realizar integración de las fuentes de datos que típicamente se encuentran en los entornos empresariales de forma más fácil. Por ejemplo, servicios web pesados, etc. Volviendo al tema de los MassApps de gadgets. Los gadgets se supone que son pequeñas aplicaciones que son reutilizables y están centradas en el usuario. Concentrado en el usuario nos referimos a que tienen en mente las necesidades del usuario, que el usuario pueda comprender lo que son y puedan manejarlo directamente. Y también son frontends de servicios. Es decir, si tenemos un servicio web, por ejemplo, no necesariamente los servicios web basados en SOAP. Una aplicación basada en las APIs de, por ejemplo, Doodle tiene una API REST que permite crear encuestas, realizar votaciones, etc. Hay muchos otros recursos que ofrecen interfaces de servicio. Estas interfaces no son directamente utilizables por los usuarios porque al ser la mayor parte de los usuarios agnósticos respecto a que es un servicio, no lo comprenden, no tienen esa característica técnica que permite pensar en estos términos, no son capaces de entenderlos. Un gadget no tiene que tener esa barrera, tiene que ser directamente reconocible por un usuario y realmente por detrás puede estar invocando estos servicios. Realmente le está dando un frontend, una cara a esos servicios. Estos gadgets pueden ser genéricos, como por ejemplo un post-it, una to-do list, o pueden ser más ad hoc, siempre y cuando sean lo suficientemente fáciles de crear. Por lo tanto, una plataforma de MassApp debe permitirte crear gadgets de una forma sencilla y simple para poder hacer posibles mucha más variedad de pequeños gadgets que permitan alcanzar muchas más aplicaciones y, de nuevo, alcanzar la larga cola hasta un grado mucho más amplio, llegando a las necesidades de mucha más gente. Bueno, estos gadgets deben de estar adaptados a problemas reales y la imagen de las piezas de Lego, bueno, realmente no es Lego, es algo similar. Están ahí porque en el fondo tienen que ser las piezas con las que un usuario pueda construirse su entorno de trabajo y la solución a su problema. Bueno, algunos ejemplos de cómo podría ser un gadget, la to-do list que he citado antes, es una pequeña ventanita donde puedes introducir tareas pendientes, un visor de mapas, este está basado en Google Maps, pero podrían quedarse gadgets para cualquier otro servicio que permita ser embebido, lectores de feeds, este feed reader podría estar conectado a cualquier feed en internet, incluso a un mass app de datos creado con Yahoo Pipes. Estos son algunos ejemplos, pero la lista es infinita. Y, de hecho, puesto que las necesidades de los usuarios o de los miembros de la comunidad pueden ser muy diversas, igual que existen portales para todo tipo de fines, pueden existir gadgets para todo tipo de fines, por restringidos que puedan parecer, y que realmente ni pensemos en ellos al crear una plataforma de este tipo. Otro punto interesante de este tipo de plataformas es que, desde un punto de vista ya más empresarial, pueden ser vistos como una forma de aprovechar las arquitecturas orientadas a servicios. Es un tema del que hoy en día las empresas son muy conscientes y digamos que este tipo de arquitecturas están ahora en producción. De hecho, SOA como buzzword, como palabra para vender aplicaciones y productos, ya ha pasado por esa fase del hype cycle, digamos que ya está en la fase de madurez. Uno de los principios de SOA es que las empresas deberían estructurar sus aplicaciones de forma que sean servicios independientes, que no tengan las dependencias entre ellos explícitas. Es decir, si una compañía ofrece un servicio A, por ejemplo, almacenamiento de imágenes, debe tener una API y debe ser independiente de otros servicios que tenga, y luego las aplicaciones finales que quieran hacer los combinarán, de forma que si las necesidades de negocio cambian, puedan fácilmente reconfigurarse. Sin embargo, cada vez que requieran adaptarse a estos cambios en el negocio, tendrán que realizar una nueva integración, programando, lanzando un desarrollo pesado, tradicional, y en la práctica se ha demostrado que la integración es más difícil de lo que se esperaba, debido, por ejemplo, a las complejidades de la pila tecnológica de los web services basados en SOA. Y también, como decíamos antes, el usuario final ha sido olvidado. Es decir, estos servicios no son centrados en el usuario. Es decir, tú puedes tener perfectamente estructurado en una arquitectura SOA todos los servicios de una empresa y realmente los usuarios finales, tanto internos como externos de la empresa, les es indiferente. Si necesitan, de repente, cambiar una de las aplicaciones, van a tener que lanzar el proceso pesado de tener que ponerse en contacto con el departamento de informática interno o llamar a una empresa externa, transferir los requisitos e intentar hacerlo bien. Ese es un problema tradicional en los desarrollos de software. Y pasado un periodo de tiempo largo, van a tener otra vez la aplicación adaptada a sus necesidades. Pero este impasse puede ser más grande de lo que se debería. Con lo cual, en la práctica, SOA es una buena idea, pero realmente necesitamos unos servicios que los servicios sean comprensibles por los usuarios, que los usuarios puedan tomar partido de ellos, combinarlos realmente según sus necesidades, que los puedan adaptar a sus necesidades y que sean comprensibles, hackeable, pone aquí, no sé cómo decirlo en castellano. Por lo tanto, las características de EasyWeb para intentar cubrir este campo son las típicas de cualquier plataforma de MassApp como las que hemos visto antes, en las que tienes un catálogo de gadgets, los puedes añadir, los puedes colocar en la pantalla, tienes un proxy para poder invocar los servicios, tabs, puntuaciones, búsqueda en el catálogo, etc. Y realmente el resto de características más distintivas, lo que diferencian a EasyWeb de otras plataformas de MassApp son la intercomunicación entre gadgets, que ahora veremos que esto es muy importante porque es donde de verdad le damos juego a los usuarios que no son desarrolladores a resolver sus problemas y les damos el punto de flexibilidad que no tendrían de otra forma. También múltiples work spaces, que eso es algo que no tienen todas las plataformas funcionando de la misma forma que en EasyWeb y que en cuanto a las capacidades de soportar una comunidad, tiene características más avanzadas que otras plataformas. No solo los típicos tags que tiene por ejemplo iGoogle, realmente iGoogle tiene categorías, pero otras plataformas tienen tags tanto para los gadgets como para MassApps completos. Realmente no solo se puede compartir un gadget en EasyWeb, también se puede compartir un MassApp completo, puesto que ahora veremos que un conjunto de gadgets interconectados puede ser la solución a un problema, tiene sentido poder compartir un MassApp completo y que otras personas lo puedan modificar, lo puedan también recomendar, etc. Y luego finalmente una característica importante es que es fácil desarrollar gadgets para EasyWeb. Las APIs realmente tienen la mínima superficie de fricción posible y son claras y sencillas de usar. Y también existen librerías, este es un aspecto en el que se está mejorando ahora mucho, librerías que permiten en el lado del desarrollo del gadget realizar tareas comunes como por ejemplo crear gadgets con tabs y otros elementos de interfaz un poco más avanzados de forma muy simple. Y así comparando con otros proyectos, una de las principales ventajas de EasyWeb es su forma de licenciado. No estoy seguro de que sea la única, pero no he tenido noticia de que ninguna de las otras plataformas de MassApp esté licenciada como un Afero GPL, es decir, es completamente libre, no va a poder ser cerrada en ningún momento y eso es una garantía. Y como dijo el conferenciante anterior, si en algún momento nos desviamos del camino, siempre podrá alguien hacer un fork y continuar con el proyecto por el buen sendero. Esto nos lleva a que exista mucha más libertad a la hora de usar esta plataforma que estas otras. Si necesitas tener una versión interna a tu empresa de la plataforma de MassApp, porque por ejemplo, desees que la interfaz que tengan tus operadores, imaginemos una empresa que se dedique a dar soporte telefónico a sus clientes, diferentes departamentos podrán configurarse de diferentes formas su entorno y realmente no quieres que sea compartido por el resto de otras empresas o que puedan entrar. Realmente quieres tenerlo para dar tu servicio interno. Por ejemplo, con iGoogle no podrías realizar esto. Quizás con el paso del tiempo ofrezcan una versión privada, igual que con las Google Apps. Es posible utilizar Google Mail para una empresa, pero sigues sin tener la libertad de correrlo en tu propio hardware, de realizarle modificaciones y siempre vas a tener que firmar unos términos de servicio que a mí siempre me han asustado mucho porque son generalmente dos metros de scroll. Realmente es imposible comprender lo que pones sin ser un abogado y es algo que la gente firma sin pensar en ello. Otras propiedades, bueno, insisto de nuevo en la comunicación entre gadgets. Y bueno, otra cosa interesante es que EasyWeb está basado en estándares libres completamente. Por ejemplo, Microsoft Podfly está basado en Silverlight y aunque hay algunas alternativas, plantea algunos problemas morales desde el punto de vista de las licencias de todo el stack de tecnologías. ¿Qué plataforma soporta EasyWeb? EasyWeb está basado en Python y en teoría es posible instalarlo en cualquier sitio que exista un intérprete de Python. ¿Dónde es más sencillo instalarlo? Pues entre otros sitios en Debian y en Ubuntu, puesto que tenemos un empaquetado en Dev. Desafortunadamente no está incluido en la distribución. Estamos intentando reclutar algún Debian developer que nos esponsore la subida del paquete. No tenemos prisa porque de momento nuestros paquetes todavía no cumplen la Debian policy. ¿Estamos trabajando en ellos? ¿Sí? 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 Sponsoring. 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 Ok, we have Debian packages. Ok, Dev packages. They are not in the official distribution. But we are working in improving them. And allowing... Because we don't want to say, oh, we have Debian packages. But they are completely missing some of the Debian policies. We have tried Lintian and it explodes. Something, oh, completely wrong. I can hear you. Turn it on? Yeah, ok. Yeah. Do you need someone to look at these packages? That's the point. No, we need someone to upload them to the distribution. You think that... Ok, we need some advice. But the basic things, we can do it. Ok. Ok, we can run Lintian. We have some understanding. Despite time running Mac OS X, I'm using Debian at my workstation and so on. And we use, for example, on the UPM, the place I work, most of the machines are using Debian and sometimes we send patches to some projects. And we are into the Debian philosophy, but we are not Debian developers. Ok, so here is the right place to find a good Python developer to look at your packages and have them uploaded. Yeah, that was my point. Thank you. But not only that, we are looking forward to trying to introduce this platform to, for example, if you need to integrate a different source of information, for example, there is a project in Debian to join all the documentation about the project and experiences. I don't remember exactly what is exactly the name, but maybe we can offer support to use the EasyWeb for that purpose. And it will be nice. I am just trying now the URL that you have on the slides, and I think it's wrong. I don't arrive to europa.fi.upm.is. Might be Europe instead of Europa? I don't know. Maybe. Just guessing. Yes, it can be. But let me check it later. Okay, cool. But this is the URL of the repository. You should put dev and HTTP. Okay. So I don't know if continue in English or in Spanish or whatever. Please continue in Spanish. We are practicing your Spanish. Okay. Well, then we will continue in Spanish. Ah, where did I leave you? Well. What's wrong with you? I'm sorry. Well. We are working on the Debian for these packages. Well, in fact, we also have some bugs in the packages. Depending on what package is installed first, sometimes it revises. In fact, we are working on that. Well, and we are now, but it's a little bit more green. Paquets for Red Hat and an installator based on MSI for Windows. But, well, of course it has less priority. Well, and in terms of the navigators soported, EasyWeb works perfectly in Firefox, Chrome, Safari and Opera. And we have some problems with some versions of Internet Explorer. Because it's so different and the problems that it has with what we call standards. Bueno, el roadmap de características que se van a desarrollar durante los próximos meses pasa por, estamos ahora en un esfuerzo de soportar más navegadores. Por ejemplo, Internet Explorer. Iremos directamente a por el 7. Y algunas otras mejoras. Por ejemplo, el proxy, bueno, esto es algo de lo que no he hablado hasta ahora, pero existe un problema grande en el mundo de los mass apps de usuario. Y es el cross-site scripting. Los navegadores, por motivos de seguridad, restringen las direcciones a las que Javascript puede conectarse por Ajax para realizar peticiones. Y tiene que ser el mismo dominio del que se ha descargado el propio script. Evidentemente, si yo creo un gadget para, por ejemplo, listar mis fotografías, las diez últimas fotografías que he subido a Flickr, a mi cuenta de Flickr, esta propiedad no se va a cumplir. Porque yo este gadget lo voy a alojar, por ejemplo, en mi servidor personal. Y va a intentar invocar a la API de Flickr. Entonces, las plataformas de MassApp, para poder sobrepasar este problema, implementan un proxy que permite realizar esta llamada a través del servidor de la plataforma de MassApp. Bien, estos proxys están ahora evolucionando, al igual que las características de los navegadores. Y hay algunas mejoras que se van a realizar. Por ejemplo, la próxima generación de navegadores va a incluir algunos, por ejemplo, Firefox, la posibilidad de hacer cross-site scripting de forma segura, utilizando extensiones, ciertas cabeceras, para permitir que sí se puedan realizar esas llamadas a Jax a unos servidores autorizados. Bien, eso es mucho más eficiente que realizarlo a través del proxy de la plataforma. Bueno, una de las mejoras que se realizarán al proxy de EasyWeb es detectar cuándo el navegador del cliente permite esta característica y hacer que la llamada se realice a través del navegador sin utilizar ese proxy de forma selectiva. Otras mejoras van a ser la mejora de la experiencia de usuario al tratar más tipos de excepciones, más posibles fallos y mensajes de error, de status messages de HTTP y más opciones que permitan manejar mejor esas situaciones y proporcionar una respuesta mejor. También se quieren añadir, esta transparencia está mal, esto debería ser un punto de primer orden, añadir más características semánticas al catálogo de gadgets y demás app, permitiendo una búsqueda más inteligente y más adaptada al usuario. Es decir, que realmente puedas decir, caracterizar semánticamente, cuál es el propósito del gadget. Si tienes un gadget que sea un visor de imágenes, tendrás que poder hacer referencia a cierto concepto de cierta ontología que te esté describiendo que eso sirve para mostrar imágenes. Si tienes un autor para ese gadget, tendrás que poder utilizar, por ejemplo, la ontología FOA para describir que el autor de ese gadget es tal persona y está unido a tal proyecto, etc. Y también la implementación o soporte de APIs que están ahora en fase de estandarización como Open Ajax y Open Social, que permitan que los gadgets que se porten a EasyWeb o que se desarrollen para EasyWeb sean fácilmente portados a otras plataformas o que sea más fácil que sean incluidos. Por ejemplo, hay algunos proyectos que permiten desarrollar un gadget una sola vez y que sea desplegado en distintas plataformas. Por ejemplo, en Facebook, en iGoogle y en EasyWeb al mismo tiempo. Si todas estas plataformas implementasen Open Social, esta tarea sería mucho más trivial. Y por lo tanto es un buen paso a dar. Además, al reducirse el número de interfaces que un desarrollador web tenga que aprender, podrá ser más productivo. Y un punto un poco negro en el roadmap es el tema de la seguridad. Como decía antes, los navegadores restringen qué llamadas se pueden realizar a otros dominios. Y es por un buen motivo, porque realmente si no, cualquier gadget podría tomar el control del resto de cuentas a las que accedan el resto de gadgets y secuestrar tu sesión de Gmail, a partir de ahí conseguir tu contraseña en el resto de sitios, tu número de tarjeta de crédito y básicamente alguien podría reemplazarte o algo peor. No es tan grave. Creía que tenía otra transparencia sobre la seguridad. Este es un problema universal y puede que se solucione con la evolución de HTML y de los navegadores. Con mejoras a la etiqueta Object se podría conseguir una separación más eficiente entre los distintos códigos que se carguen en el MassApp y tiene pinta de ir a mejorar en el futuro. ¿Qué se puede hacer por el momento? Pues no utilizar cuentas críticas en el mismo MassApp que utilicemos cuentas normales, que las APIs a las que accedamos no sean críticas y hay otras soluciones como por ejemplo firmar los gadgets, eso es algo que se puede implementar próximamente, es decir, si podemos confiar en todos los gadgets que están envueltos en el MassApp no hay ningún problema y está el tema de los entornos separados. Si por ejemplo queremos utilizar la plataforma de MassApp para la intranet de una empresa y que cada trabajador tenga su entorno personalizado no existe ningún problema puesto en el catálogo de gadgets, solo van a estar los que nosotros inicialmente pongamos más los que los propios usuarios creen ellos mismos y como en teoría se puede confiar en la propia comunidad no existiría ningún problema. Pero en fin, este es el punto más negro y es un punto pendiente y que ninguna plataforma de MassApp hasta donde sea ha solucionado. Pero bueno, es también un campo de investigación. La arquitectura de EasyWeb, este diagrama es un poco complicado pero intentaremos explicar un poco cómo funciona. Realmente tenemos una parte en el navegador del cliente, una parte en el servidor, tenemos los recursos que están dispersos por internet y que están aquí agrupados, realmente da igual qué tecnología utilicen para acceder a los datos del backend esto es externo a EasyWeb y es tan diverso como el propio internet. Y estos son los recursos que los gadgets van a utilizar para ofrecer su funcionalidad. Entonces, esta interacción de aquí aparece con línea discontinua porque realmente por el cross-site scripting no se puede realizar. La interacción de estos gadgets con los servicios se realizaría a través del proxy siguiendo este tortuoso camino. A no ser que las próximas generaciones de navegadores nos implementen este cross-site scripting seguro. Bueno, ¿y qué tenemos realmente? Tenemos un catálogo de gadgets. Estos gadgets están dispersos por internet, aunque la propia plataforma EasyWeb pueda albergar gadgets físicamente, pero realmente cada usuario en internet podría tener su propio servidor con su propio conjunto de gadgets y ofrecérselos a todo el resto de internet. Bien, simplemente tendría que registrarlo en el catálogo de EasyWeb y los usuarios finales podrán encontrar estos gadgets, les serán recomendados o los encontrarán como parte de un mass app. Este mass app se ejecutará en el navegador donde EasyWeb provee cierta infraestructura a los gadgets y se realiza la visualización final. Bien, este pequeño documento que aparece aquí junto al gadget es una pieza de metainformación, es un documento XML que cada gadget debe de hacer público. Esta metainformación que se llama template, es un nombre un poco desafortunado porque realmente no es un template, es más bien metadata, pero fue el nombre que se le dio inicialmente y es el nombre que persiste hasta el momento. Es lo único que se necesita para poder poner en funcionamiento esto. Incluye información como cuál es el autor, relativa a la interfaz que tiene el gadget con otros gadgets para poder realizar su integración, su interconexión y otros aspectos de un poco más bajo nivel. El stack de tecnologías que soporta esta arquitectura es para empezar el modelo vista controlador que proporciona Django, la plataforma está hecha en Python. Todas las interfaces que se ofrecen son RESTful HTTP que con representaciones basadas en JSON, que es una forma muy apropiada para que se pueda hackear y jugar con las propias interfaces. Por supuesto, el cliente está basado en Javascript. El único framework que se utiliza es Prototype y en teoría los gadgets pueden utilizar a su vez el Prototype que viene con la plataforma o incluir cualquier otro framework que no sea incompatible con Prototype. Por ese motivo no hemos introducido más frameworks, aunque a veces nos hemos visto tentados. La persistencia que se realiza para la comunicación entre los datos, entre el cliente y el servidor es una caché con política de escritura cada vez que se realiza alguna modificación. Eso tiene sus ventajas, algún inconveniente en alguna situación concreta de escalabilidad, pero en general funciona bastante bien y permite extender la funcionalidad. Hasta el momento no hemos tenido problemas. En cuanto a las tecnologías de backend, de los servicios que se vayan a utilizar, por los más apps, realmente es indiferente siempre y cuando se ofrezca una interfaz HTTP, probablemente basada en JSON o en XML, que lo más apropiado es formatos sencillos que sean fáciles de tratar desde Javascript. Y finalmente los gadgets, realmente pueden ser escritos en cualquier tecnología. Lo único que se necesita es que se les pueda apuntar con una URL, que sea cualquier contenido que podamos meter en un eFrame o en un object. Y si se van a utilizar las características de intercomunicación entre gadgets, es necesario que la aplicación utilice un poquito de Javascript, aunque realmente dentro de un HTML podemos embeber lo que queramos. Podríamos meter Flash, podríamos meter incluso Silverlight o directamente más Javascript o cualquier otra tecnología que surja en el futuro, simplemente introduciéndola en el documento. Hablando del gadget template, es un documento XML, tiene un enlace a la implementación del gadget y define la interfaz del gadget en función de lo que se ha llamado variables. Estas variables pueden ser de distintos tipos y aquí viene la parte interesante. Los slots, bueno, empecemos por las más fáciles. Los settings son directamente propiedades que se puedan guardar con las preferencias del usuario. Hay ciertas variables que son información del contexto, datos útiles sobre la plataforma, sobre el usuario, que permitan adaptar el gadget a, por ejemplo, el idioma que ha seleccionado el usuario. Y las propiedades son algo parecidas a los settings, pero sin que los tenga que ver el usuario. Puede servir para guardar una pequeña información para continuar la ejecución del gadget en la siguiente vez que se invoque. Y lo realmente interesante son los slots y los eventos. Un gadget define slots para poder recibir eventos externos provenientes de otros gadgets o de la propia plataforma. Estos slots pueden estar basados en una pequeña estructura de datos o simplemente un evento. Esto permite realizar construcciones en las que, por ejemplo, un gadget genérico para visualizar imágenes reciba URLs de imágenes de otros gadgets. Por ejemplo, podemos tener un gadget cliente de correo que al cargar una imagen con adjuntos que sean imágenes provea de un evento, que es el otro tipo de propiedad, como salida de estas URLs. Con lo cual, podemos tener que automáticamente, al ver nuestros emails, veamos las imágenes. O podemos hacer una búsqueda en Flickr y que esa URL sea pasada a la imagen. O cosas más elaboradas, como por ejemplo, el gadget que vimos antes de mapas de Google Maps puede recibir una dirección. Esa dirección puede provenir de una petición de asistencia técnica. Hay muchas posibilidades. La API de EasyWeb viene en forma de un objeto EasyWeb API y tiene dos grupos de métodos principales. Para inicializar estas variables que hemos visto antes, por ejemplo, esta sería una variable de solo lectura. Podríamos utilizarla para recibir eventos. Y luego otras para invocar los cuatro verbos de HTTP y hacer uso del proxy. Bueno, y realmente ya no tengo más transparencias. Me habría gustado hacer una pequeña demo de cómo queda esto en funcionamiento. Voy a enseñaros rápidamente cómo podría lucir la plataforma. Esto es un mashup que podéis encontrar en easyweb.tis.es. Este es el que viene preconfigurado. Podéis jugar con él. Y realmente aquí hay un poco de todo. Tenemos una serie de gadgets. Y por ejemplo, este de Flickr, hablando acerca del ejemplo que decía antes de las imágenes. Esto es una búsqueda genérica. Si pulsamos en cualquiera de ellas, vamos a este otro tab donde tenemos el visor de imágenes. Tenemos este otro gadget que es diferente del anterior en el que podemos hacer una búsqueda. Por ejemplo, Cáceres. Y obtendremos imágenes no muy relacionadas. Bueno, en fin. Esta sí parece. Con lo cual, acabamos de utilizar este gadget de dos formas distintas. Es decir, cada usuario puede utilizar este gadget. Estos son gadgets genéricos, pero realmente para una aplicación concreta tendrías que buscar el conjunto de gadgets genéricos que pudiesen servirte y quizás pensar en desarrollar o encontrar a alguien que te haga algún gadget específico. Y de esa forma, mucho más rápido, puedes crear aplicaciones y modificarlas. En cualquier momento, puedo mover cualquiera de estos. Puedo eliminar alguno. Puedo añadir gadgets. Este es el catálogo del que hablaba antes. Bueno, esto de aquí es un mashup completo que podemos cargar. Y la parte en la que se realiza la conexión de los gadgets es esta otra pantalla donde en esta columna tenemos todos los eventos de los gadgets. En esta otra tenemos todos los slots de los gadgets. El gadget de Flickr acepta, este es el de búsqueda, acepta keywords. No, este no es el de búsqueda. Este es el panel que mostraba las imágenes. Acepta keywords que pueden provenir de cualquier otro gadget y tiene como salida la URL de la imagen que haya sido seleccionada. De esta forma se pueden combinar. Y estos canales son los que permiten la interconexión. Esto lo puede realizar un usuario que no tenga conocimientos de programación, con lo cual estamos yendo a por ese aprovechamiento de mayor parte de la comunidad. Y en teoría cuantas más personas estén pensando en solucionar un problema más rápido y más adaptado a las necesidades. Además, si con la base de gadgets existente en un momento dado es suficiente para conseguir una solución a un problema no necesitaremos esperar a que alguien nos lo haga. Y si en caso de necesitar un gadget específico es mucho más fácil que desarrollar una aplicación completa. Y supongo que ya he consumido los cinco minutos extra que me quedaban. Así que no sé si queda algo de tiempo para alguna pregunta. O, bueno, me habría gustado componer algún mashup desde cero para que veáis todo el proceso pero no hay tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Gracias. 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 Gracias.